Señor Dorano, una pregunta. Usted anunció este programa del campo al colmado. No lo anunció yo, lo anunció el gobierno. Sin embargo, ustedes dicen, hablan de 190 mil colmados a nivel de barrios y rurales. Pero resulta que esa no es la cantidad de colmados que hay en este país. Aquí hay 72 mil colmados. No, ustedes le han sumado 118 mil colmados. No, no. Perdón, espérese. Eso lo dice la Federación Dominicana de Comerciales ante la cantidad de colmados que hay en este país. Entonces, no es cierto que son 190 mil. Y usted tiene razón, porque no haya dicho que son 190 mil. Ustedes lo dijeron cuando lo anunciaron. No, 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 por suerte. En la información lo dicen. No, no, por suerte, lo que se dijo ese día está escrito porque lo leí yo. Y, por lo tanto, lo que ahí se habló, lo que las reseñas de los periódicos, no sé dónde sacaron, que eran 190 mil. Pero lo que está escrito, se lo puedo enviar, lo que se leyó ahí ese día. Eso fue lo que salió publicado. Sí, eso fue lo que salió publicado. Pero lo que se leyó ahí, hablaba de... O sea, la prensa lo malinterpretó. Sí, digamos que lo más... porque se hablaba de 90 mil colmados. Pero son 72 mil, como quieras. Bueno, no, pero, mire, colmados más, por lo menos, eso son estadísticas, eso son... Ahora, yo le pregunto, yo le pregunto, yo le pregunto, por ejemplo, ¿cómo...? Pero déjame terminarle, de esos 90 mil colmados, se han identificado también, porque se han hecho encuestas, que alrededor del 62% de las familias dominicanas que viven en barrios y campos, se abastecen de alimentos a través de los colmados. Eso también son estadísticas que existen, que también lo dice la federación. ¿Cuál fue el dato que se dio? Porque los medios los reportaron distinto. Se hablaba, algunos hablaron de 190 mil colmados, otros hablaron de que son 90 mil colmados y que el gobierno pretende que se creen... No, también, también fue una distorsión de lo que se dijo ahí. Se dijo que en el país existen, que se han... Pueden ser 72 mil, pueden ser 80 mil, pueden ser 90 mil, porque todos los días surgen nuevos colmados en todo el país. Lo que se dijo ahí es que esos colmados, así hasta que el suelo del verde existir, que existentes en los barrios y campos, van a tratar de afiliarse, de tratar de... El proceso de que aquellos colmados, de esos que existen, que se quieran afiliar a este programa, pues van a participar. Señor Duda, una pregunta. Como ustedes decían, pues es Libre Comercio. Ustedes, ustedes en tres años han proyectado cuatro programas de nutrición y alimentación. Que comenzó, le voy a decir, el 4 de enero del 2021, luego en el 2022, anunciaron el 16 de mayo, el Día del Agricultor Siembra RD, que no ha hecho nada. De esa cantidad, ustedes tenían la obligación de poner 500 millones de pesos. ¿Qué se ha hecho con esos 500 millones de pesos? Porque dentro de ese proyecto está la Cruz de Manzanillo, que está totalmente abandonado. No, mire, mire, eso que usted dice, que no se ha hecho nada, no es correcto. Y le voy a decir por qué. Mire, si hay un país donde las estadísticas, donde los organismos internacionales de evaluación reconocen resultados concretos en términos de la disponibilidad de alimentos y el costo de los alimentos es República Dominicana, a tal grado de que la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación FAO de las Naciones Unidas, de los únicos dos países que en el año pasado, digo, que solo Panamá y República Dominicana habían logrado reducir el impacto de la desnutrición, habían reducido la desnutrición en el país, de un 8 y tanto por ciento a un 6 por ciento. O sea, casi, digamos, que un 25 por ciento. Sí, pero eso no ha sido sobre la base de la producción nacional. Ustedes impusieron una tasa cero que nada benefició al consumidor porque los precios no bajaron. Todo eso son, hay que mirar las estadísticas. Lo que muchas personas dicen sobre la base de los incrementos de importaciones, no. Los volúmenes de importación se mantienen igual o menor. Lo que han subido son los valores de las importaciones, porque los alimentos y los insumos prácticamente más que se han duplicado. Eso es lo que ha cambiado. Los valores, no los volúmenes. Mire eso. Mire las importaciones de maíz. Mire las importaciones de la bichuela. Para que usted vea que no es cierto que ha habido más importaciones. Ha habido dos valores más altos. Eso sí. Entonces, mire, la otra cosa. Lo de los 500 millones que ustedes debían invertir en Siembra RD. ¿Qué pasó ahí? Mire, Siembra RD es un programa que funciona de manera automática. Y si usted puede, mire. Pero cómo usted me dice que si el presidente del Siembra RD tuvo que renunciar porque no le daban fondo, Leonardo Faña. No, nadie no renunció porque no le daban fondo. Eso fue lo que él dijo en su carta. Sí, bueno, pero una cosa es lo que uno diga y otra cosa puede ser la realidad. Pero mire, la realidad es que en el Valle de San Juan de la Maguana nunca se había financiado tanto como se está financiando en el Valle. Y se lo dice alguien que está mirando las estadísticas todos los días. Nunca se había sembrado tanta bichuela. Nunca se... Mire, la cantidad de cebolla que se sembró ahora mismo en el Valle Juelos, de uno... Nosotros solamente lo han traído, lo han dicho, 475 préstamos por más de 180 millones de pesos para sembrar cebolla en Valle Juelos. La siembra de ajo, la siembra de maíz. Y mire, usted menciona el proyecto Mazzanillo. Todo eso es una falacia. Lo que pasa es que se hacen... El proyecto Mazzanillo... Sí, pero mire, el proyecto Mazzanillo es cierto que hubo... Pero en este momento, el proyecto Mazzanillo, vayas a ver lo que se está haciendo ahora mismo. Se está recuperando... El Ministerio de Agricultura tiene una brigada de burgos, de tractores, y eso que se había convertido en... Que se había llenado de... Y no es cierto que de ahí se exporta banano, como se dice. Y nunca se ha exportado banano del proyecto, en los últimos 20 años del proyecto Mazzanillo. El banano es privado. Ahí lo que... El poco banano y plátano que se produce ahí es para el mercado local. De ahí no se exporta banano, porque nunca ha tenido calidad ese banano para exportarse al mercado internacional. Eso es todo. Y la presa dice que la producción, la exportación de banano se ha caído. Nunca se ha exportado banano. O sea, ustedes anuncian un programa que todavía no lo han organizado. Está organizado. Pero ustedes lo verán... Acaban de decir, vamos a organizar un sistema. Bueno, vamos a organizar un sistema. O sea, se tiene organizado un sistema. Cuando empiece el programa va a empezar. Esperamos que en los próximos 15 días, dentro de 15 días, arranque en la zona oeste de Santo Domingo. Entonces, el programa, ya las cooperativas que manejan la producción de plátano, yuca y basata, justamente... Pero es que las cooperativas ni el gobierno le pueden poner precios a los que producen. Los que producen, producen. Y le ponen los precios a sus productos. Entonces, ustedes no van a poder, de ninguna manera, llevarlo al colmado a otro precio. Eso es correcto. Porque, sí, yo le voy a decir cómo. Eso es correcto. Porque el productor vende su plátano. Se lo vende el intermediario. Ayer estaban los plátanos. Vendieron los... Le compraron los intermediarios a 7 pesos. El plátano FIA. Vendieron a... Hubo hasta 5,5 pesos. Se vendió ayer. Estuvimos revisando los precios. El agricultor pone su precio, es como usted dice. El agricultor pone su precio, digamos, y una vez ese precio, ahí es que empieza la cadena. Y se le añade a veces, tres veces el precio. Entonces, ahí es donde el programa va a intervenir. Para que esa cadena se acorte, pero quienes van a comprar y a vender, es una cooperativa e Inetri. Pero hay una situación ahí que se da, señor Durán. Y los colmados, actualmente el 68% del consumidor de los barrios populares es en los colmados que se hace. Y casi un 90% cuando es en el interior. Estoy hablando del Gran Santo Domingo. Sí, sí. Del Gran Santo Domingo. Esa gente está acostumbrada a tener sus propios suplidores. Yo digo, ¿cómo ustedes van a variar de un momento a otro toda esa situación que se da a nivel nacional? Ellos van a seguir comprándole a quien le quiera la mejor oferta. Es que nosotros no vamos a suplantarlo de un momento a otro. Vamos a hacerlo corto a poco. Ahora vamos a empezar con los primeros 200 colmados. Y vamos a ir creciendo poco a poco. Y justamente... ¿200 colmados son los que van a participar en esta primera etapa? No, pero eso es un plan piloto que vamos a empezar la semana que viene. Pero ese es el plan piloto. Pero vamos a seguir nuevos, 2000, 3000, 4000, vamos a ir subiéndolo. Vamos a ir conociendo el sistema e incorporando recursos al sistema para ir... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.